¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifiriando con... Vamos a reaccionar a Stanley Pégate, producción Bicayo. Así que vamos a ver qué tal está, invitará a que vayan a escuchar suerte. ¡Ploom! ¡Come on! Ese plim me hizo acordar que ella es la sensación del blog. Escucha, mira, escucha. Sí, ese plim, sí, Ana. Y creo que es la esencia. Los zapatillos. Yo creo que sería feliz con esos zapatos. Sería lo mejor de mis dos mundos. Sí, ¿no? Las Nike con mis pantuflas. Sí, necesito una de esas. ¡Más! 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 Así que venga a disfrutar mejor Escúchame, me gusta esa esta, la estoy viendo El tema también está chévere hasta ahora Pero acá Perú la ha llegado, ¿no? Pero llegan a esa esta, la sécula Sí, no, las quiero, amor Las necesito La melodía está chévere Me gusta la melodía del coro Pégate, pégate Esa me gusta Eso le da un plus fuerte Sí, sí Bueno, está duro, el tema está bueno Me gusta O sea, yo, bueno, siempre lo digo Siento que él lo tiene para explotar Tiene talento Sí, sí, potencial Está, le tiene mucho potencial Se lo han sido al costado del carro Pégate, pégate, pégate Efectivo Puede pegar esto Pégate, pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar Máá Deva encantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesta a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Oh, está fronteando Está fronteando Está fronteando el Stanley ¿Cuánto ganará una canción? En los comentarios, ¿cuánto creen? ¿Cómo bailaron? ¿Cómo bailaron? Pégate, pégate, pégate Si tú te pegás yo me voy a pegar Oye, parecía al Marcelo que Pégate, pégate, pégate Si tú te pegás yo me voy a pegar Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Si tú te pegás yo me voy a pegar Está bueno, el coro me gustó Efectivo Buen beat también, buen beat Está bueno Esos pasitos no puedo Me gustó el beat, me gustó el tema Estuvo chévere, ¿no? Así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado Como nosotros el Está bonito Me gustó, está duro el tema O sea, vi en TikTok como son El tema anterior, ¿qué sabe? ¡Necesito esos zapatos! Está duro Así que nada gente, espero que lo hayan vacilado Esos años y persifiriendo con... Melony Baby